Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les traigo esta receta de pan francés o pan de agua. Y para preparar la masa madre para el pan, voy a usar 200 gramos de harina, pero harina de fuerza. No harina la de todo uso, mi bello. Estoy usando la bread flour, que aquí les voy a dejar una fotito. Estoy usando una cucharadita y la mitad de levadura y una cucharadita de sal. Y tengo 200 mililitros de agua, que la tengo media tibiecita. Esto se le va a agregar, se va a mezclar muy bien. Ya cuando veamos que no hay nada de grumos, vamos a taparla y la vamos a dejar reposar de aproximadamente por ahí unas dos horas o hasta que esta mezcla doble el tamaño. Ya cuando la mezclé muy bien, limpiemos bien aquí la borillita y ya la recogemos. Tapamos con un plástico y aquí ya se deja reposar. Ya usted puede salir a hacer sus cosas, olvídese por ahí unas dos horas de esta mezcla. Puede irse a comprar, puede irse a hacer sus otras cosas que tenga que hacer. Ya cuando regresa, ya la masa ya dobló su tamaño y ya continúa. Y aquí está la masa madre, miren. Yo la he dejado por cinco horas. Miren cómo está de bonita, ya está bien fermentadita y ha doblado el tamaño. Yo lo que hice es que la preparé y me fui a lavar, me fui a hacer otras cosas y miren, en todo eso ya está lista. Así es que podemos nosotros aprovechar el tiempo. Ahora ya es a preparar la masa para este delicioso pan. Estoy usando para lo que es la masa un kilo de harina o dos libras punto dos. O si estamos hablando de tazas, estamos hablando aproximadamente ocho tazas. Quince gramos de levadura, que es una cucharada y la mitad. Veinte gramos de sal, que hace una cucharada bien así colmadita, o sea, media encopetadita. Seiscientos mililitros de agua tibia. Y estos son todos los ingredientes. Aquí en la mesa lo que voy a hacer es agregar la harina. Vamos a hacerle un pequeño huequito en medio. Ponemos aquí la levadura. Y la sal la rociamos aquí alrededor. Y luego voy a ir agregando agua, que la tengo tibiecita. Como les dije, es importante que esté tibia. Y vamos a ir mezclando. Vamos a ir aquí ya poquito a poquito, integrando la harina. Voy a ir agregando más agua. Y así sucesivamente, hasta que ya tengamos una masa formada. Y así sucesivamente voy a ir mezclando. Para este tipo de pan, mis bellos, no les recomiendo que usen la harina todo uso, porque a mí con la harina todo uso, este pan a mí no me sale. Este tiene que ser el de la harina de fuerza. Cuando ya vemos que la masa la tenemos así, miren, ya bastante homogénea, miren. Ven. Ahora ya voy a ir agregando la masa madre. Que es esta, miren. Esto ya se va a amasar, hasta que todo esto esté ya bien integrado y la masa ya no se pegue. Ni en la mano, ni en la mesa. Miren, ya casi va a estar lista. Vean, ya la masa ya se ve que está bastante bonita, bastante integrada, miren. La masa ya está, miren. Ya no se pega, vean qué bonita está. Ahora lo que voy a hacer es dejarla reposar por 30 minutos. Voy a agregar aquí un poquitito de harina, espolvorear un poquito de harina. Y la voy a poner aquí y le voy a poner este bon. O la tapamos con lo que tengamos y la dejamos ahí reposar por 30 minutos. Y pasando los 30 minutos de reposo, miren esto cómo ha crecido. Miren cómo está esta masa de hermosa, vean. Miren. Suave, hermosa. Miren cómo está. Vean. Ahorita ya lo que vamos a hacer es cortar las porciones del tamaño que vamos a hacer los panes. Yo lo voy a sacar de 110 gramos. Yo tengo cómo pesarlo, tengo por acá una pequeña báscula. Pero si usted no tiene, no hay problema, usted lo hace hacia el cálculo. También si quiere hacer grandes, largos, los hace. Ahí está el tamaño que usted lo quiera hacer, la figura que usted les quiera hacer. Y después que ya los partí, lo que voy a hacer es bolearlo, hacer las bolitas que le llamamos. Y es así de esta manera. Ahora que ya terminé de bolear, lo voy a espolvorear un poquito de harina aquí en la mesa. Y lo voy a poner aquí para dejarlos reposar hasta que doblen su tamaño. Y aquí ya se tapan y los vamos a dejar reposar. Ya después que los he dejado reposar, miren cómo están, miren cómo han crecido. Ya doblaron el tamaño, miren. También grandes. Y miren cómo crecieron, que se pegaron unos con otro, vean. Pero este no hay problema, aquí los vamos a separar. Y ya vamos a continuar. Ya voy a pasar a hacer lo que es los bolillos. Y lo que yo voy a hacer es estirar la masa así un poquito, miren. Miren qué bonita está la masa. Y así sirve que le sacamos el aire. Vamos a enrollar un poquito aquí. Apretamos. Y seguimos enrollando así. Vamos a ir echando harina para que no se nos pegue. Aprete. Y lo que vamos a hacer nada más es aquí, en las esquinitas, le vamos a ir como apretando un poquito, vean. Como ahí le dando aquí la forma. Y aquí teniendo la charola ya lista para ponerlos, lo vamos a poner y con la parte que le hemos sellado abajo, con esa lo vamos a poner con esa parte para abajo. Así, miren. Así lo va a ir quedando. Y si usted es nuevito pasando para acá y aún no se ha suscrito al canal, yo le invito a que lo haga, que active la campanita. Así cada vez que yo comparta un video en mi canal, usted no se lo va a perder. Y aquí están ya todos listos, miren. Hice dos larguitos, vean como el pan baguete que se llama. Ahorita lo que voy a hacer es rociarle un poquito de harina así encima. Esto ayuda para que no se resequen, miren. Y lo vamos a dejar reposar hasta que dupliquen el tamaño. Y ya cuando hayan doblado el tamaño, lo que voy a hacer es poner a calentar el horno a 450 grados Fahrenheit. Si su horno es en centígrados, usted lo va a poner a 220 grados. Lo vamos a tapar con una manta y lo vamos a dejar reposar. Aproximadamente se va a demorar por ahí 30 minutos. O depende el clima donde usted vive. Puede ser que le demore menos, puede ser que le demore más. Y ya pasando el tiempo de reposo, vamos a destaparlo. Y miren como ha crecido. Este ya lo abrí yo fuera de cámara. Ya le rajé en medio, miren un poquito. Creo que le alcanzan a ver estos también. Para ya tenerlos listos. Y miren como han crecido, vean. O con un cuchillo, le vamos a rajar aquí en medio. Fíjense que este mío no tiene mucho filo. Vean, así. Le vamos a hacer un poquito aquí. No tan honda. Entre más filo tiene la navajita, mejor. Y nos vamos para el horno. Y lo que voy a hacer, miren, que con una botellita de spray, de esa que rocé así, le voy a echar agua. Así le voy a rociar agua. Eso es para que queden crujientes. Y aquí está ya el pan, miren. Se demoró 25 minutos. Miren como ha quedado de bonito. Puede ser que les demore más, puede ser que se les demore menos. Todo depende de su horno. Usted esté pendiente que cuando ya lo vea doradito, es que ya está. Espero que les guste la receta. Miren como ha quedado, vean. Miren, crujiente por encima y suave por dentro. Vamos a partirlo. Miren. Miren, mi pez. Preparen la receta. Es fácil de preparar, solo que tenemos que tener paciencia porque el tiempo de crecimiento se demora por dejarlo reposar. Pero miren como está. Bien delicioso. Y si les gustó, denle manita para arriba. Compartan para que también sus amistades lo puedan preparar. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo y será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Esto lo podemos comer con el sándwich, lo podemos comer con crema, como miren. Miren qué rico, como a usted se le antoje o con cafecito. Miren, yo lo voy a comer con un poquito de crema. Crema de vaca, miren qué rico. Ay, me encanta el pan francés así calientito, bien delicioso. Mmm. Miren, yo lo voy a comer con un poquito de crema.